Música Buenas tardes, aquí estamos en Cárdenas con Leo Bumbaguerde aquí llevamos un año ya siguiendo la página de los muchachones estos viendo todos los videos que suben, las promociones que le dan a su producto y ya finalmente nos decidimos a instacarlo y aquí está el resultado gracias mamá, ya estamos superados Amor, estamos en Cárdenas con la mananza y bueno, entregamos una entera que llevamos un poco Música 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 Música